Canta en dracuqueo Canta en dracuqueo Y una vez que es metropolitano Ay ho mamarre Mamarre, mamarre Cómo lo mueve esta muchacha Tendamos besos Uy, no se ha tapado Besos suyos Besos a lujos A lujos A la orden de la serenata A la orden de la serenata O sea, ahí dice Bueno, tengo 2 veces Para el paseño, 2000 de carácter Es un año Es un año La semana del Junior Uy, solo Junior Es un año que sale muy bonito ¿Puedo hacer un año? ¿Puedo hacer un año? Por favor ¿Puedo hacer un año? ¿Puedo hacer un año? ¿Puedo hacer un año? No, no, no es nada ¿Puedo hacer un año? Ah, yo requiere la puerta A la orden de la noche Buenas noches en promoción ¡Puedo hacer un año! ¡Puedo hacer un año! Tenemos serenata Buenas noches, serenata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!